¿Ve cómo me pongo con lo que me está contando Irán? Y entonces Raúl Velasco dijo, oigan, es que va a haber nuevo elenco para chiquilladas, si quieren ir al casting, la dirección va a ser tal. Y me acuerdo que yo la apunté y entonces se lo llevé a mi mamá y le dije, mamá, yo quiero ir al casting. Yo entré al casting, entrábamos como por grupos, entrábamos como por grupos, nadie me peló, bye, me puse a llorar. ¿Le dieron una tarjeta a tu mamá? Ajá, de una agencia de modelos para hacer comerciales. Y habló tu mamá. Y me llevó mi mamá y de ahí me volví la niña comercial. Jetas fue mi primer protagónico en tele. Pues Chemita fue mi novio en esa de agujetas de color de rosa. Ah, el buen Chema. El buen Chema. Te paso ese cabrón. Y después ya fue que anduve con Alejandro. Ahí yo conozco a Irán y yo la veía y decía, es que es una perdiosa, cabrón. No, 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 yo vivía enamorado, tengo que decirlo abierto a mi, perdón por tu esposo y por mi mujer. Y a mí me gustaba, nunca, no me pelaba. Y entonces estaba en un mar del águil, mar del águil. Por Alejandro Ibarra, ¿no? ¿O por quién era? ¿Era Alejandro Ibarra? Yo porque quería decir el hombre, pero bueno. Si tú ya lo dijiste, ¿ves? Luego dicen que yo fue mi culpa. De repente yo en la calle de televisión, ¿dónde está? Mirac. No sé, ya había celulares, no me acuerdo. Pero yo no llegaba, no me miraba. De repente veo. Oigo que llega un cuacho de blanco por allá. Así. Le dio un... La verdad, de las que más me ha gustado hacer, fue la de Juan Gabriel. Pero ahí porque, o sea, siento que como actriz, sí hice algo que me dio muchísima satisfacción personal. También estuve en la de Chapo, sí. Y hice el personaje de Kate. Y esa parte que hiciste tú, que hasta te pone nervioso, ¿no? Cuando vas a... Cuando recibes la llamada y te habla el cuate este que estaba enamorada o quería acercarse a ti, el señor. Pero tú pasaste por un trago amargo en tu vida, ¿no? Que fue un secuestro, una cosa muy fuerte que viviste. Y en una de esas que me volví para hacer esto, pues ya sentí así la pistola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Señoras y señores, yo soy Jorge Van Rankin y esto es El Estado Burresco. Y tenemos una entrevista con una bella dama. Una mujer que... Es que nada, es una gran amiga. Una amiga que yo conocí hace muchísimos años. Si tienen tiempo, les explico. No, pero es una entrevista. Es Ira Castillo. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, burrito? Qué gusto verte. Qué gusto verte. ¿Por qué tiemblas? No estoy temblando. ¿Estás asustada o qué? No, estoy fría del río. Esto no es el programa de Pepi y Origen ni de Marta Figueroa, nadie de ello. ¿Cómo estás? Es más, me lo voy a quitar, parezco loco, no te veo bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo has estado? Súper bien. Antes que nada. Muy bien, la verdad. Te veo muy bien. Fíjate, ella nació un 4 de enero. Ella es capricornio, ¿no? Capricornio. Hace algunos ayeres. Pero sigues... ¿Puedo decir tu edad? Porque no te ves de tu edad. Sí, siempre. ¿47 años? 47, ya te veo. Es, pero como 10 minutos más joven. Ah. No, ahora sí te ves mucho más chavita. Es que yo iré a la conocida. Hay tantas historias que podemos contar. Perdón por los pelos, pero viene la moto. Y ahora no hay tintorro, hoy hay cafecito. Y hoy no se puso gel. ¿O sí? Pero es que venía en el caja de la moto, porque yo a estas horas no circulo. Es grabado, obviamente. Salud con cafecito. Tú tomas vino, ¿no? Porque normalmente hago... Entonces, con vino. Toma. Muy, muy, de vez en cuando. Hace una copita. Vino, no. Nunca dije, peda. Mis entrevistas las hago con vino. Pero bueno. Irán, y yo la conozco hace muchos años, pero vamos a empezar por partes de... Irán hasta llegar hasta cuando te conocí. ¿Tú nace en la Ciudad de México? No. Nací en Veracruz. Soy carocha. Mira, eso yo ni siquiera lo sabía y la conozco hace años. Soy carocha. En Veracruz. ¿Cómo fue tu infancia, mi querida Irán? Platícame. ¿Cuántos hermanos tienes, hermanas? Pues mira, del primer... O sea, de mi mamá y de mi papá. Soy la hija única. Ok. Tengo hermanos, pero porque mi papá se volvió a casar con Mónica, ahora con su esposa, y tengo hermanos. Tengo dos hermanos y una hermana. ¿Tu papá no lo conozco? A mi papá no lo conoces. ¿A tu mamá sí? A mi mamá sí. Que tenemos una relación de amistad maravillosa. No sé si se acuerda de mí. Salúdamela mucho. Ay, claro que se acuerda. ¿Cómo era? ¿Quién no se va a acordar del burro? En la risa, su mamá y yo, creo que era más mi amiga que Irán. Eran unas carcajadas, creo que de mi edad, tu mamá. Creo que es de mi edad, ¿no? Y nos cagamos de la risa, porque yo me acuerdo, vivías ahí por el sur, ¿no? Por allá, por Xochimilco. No, no, no. Hasta allá. Villabronx. Yo era coapeña. Pero por el periférico, muy cerca del periférico sur. Por donde estaban, yo iba a comprar plantas por ahí. Y me acuerdo que yo iba a tu casa y la pasábamos muy bien con tu mamá. Sí. Y tu mamá tenía algo de un salón, algo por Insurgentes, ¿puede ser? No, tuvo un salón de belleza. ¿Por Insurgentes por el Liverpool? No. Ah, no. Es que ahí tenía más bien una clínica de cosmetología. Bueno, ahí yo llegué a ir varias veces. Pero a ver, ¿cómo fue tu infancia? Platícame en Veracruz, de chavita, ¿cómo fue ese rollo? Pues mira, en Veracruz, o sea, yo nací en Veracruz, pero estuve muy poquito en Veracruz. Después, Bebita, mi papá como fue piloto aviador de la naval, entonces pues lo mandaban a diferentes lados de la república y lo mandaron a Baja California, o sea, La Paz. Entonces, nos tuvimos que ir a La Paz. Entonces, vivimos en La Paz un ratito y ya después fue que venimos acá a la Ciudad de México. ¿Y cuándo se separan tus papás? Mis papás se separaron cuando yo tenía seis años, siete. A ti seguramente lo recuerda. Sí, claro que lo recuerda. ¿Te dolió, obviamente? O sea, no me dolió el hecho de que se separaran, sino la situación después de eso. O sea, me acuerdo que mi papá fue el que me dijo, me llevó así a comer, a desayunar un día, no me acuerdo, y me dijo, oye, hija, pero me lo dijo muy cool. Me dijo, oye, tu mamá ya no nos llevamos bien, estamos peleando mucho y yo creo que es mejor que estemos separados. ¿Qué prefieres? ¿Que estemos juntos peleando o separados y tranquilos? ¿Tú siempre como niño prefieres que no estén peleando? Pues claro. ¿Te da miedo? Y entonces yo le dije, no, sí, va, está bien. Pero ya después, pues que veía triste a mi mamá, ¿no? Y que ahí como que tenían dinámicas, ya sabes, los adultos. Eso es lo que yo siento que como niña, sí, me afectó, ¿no? Y hay opciones de repente que te dicen, te vas conmigo o contigo, o era la clásica, lo que es normal que estés con la mamá, porque estás chavita, y que tu papá te vea cada semana o cada 15 días. Yo estaba con mi mamá y mi papá me veía, sí, cada, o sea, los fines de semana. ¿Te daba gusto verlo? Sí, sí me daba gusto verlo. Sí, cómo no. Y tu mamá no te metía, porque luego las mamás meten cosas de los papás, ¿no? Y yo le dije, ay, ay, hijita, pero es que tu papá, no sé qué, y andan investigando las chismosas, ¿no? Sí. ¿Y qué te dice? ¿Y qué te compró? Y te regaló algo y ta, 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 así eso, ¿no? Pero tú ibas con tu papá de repente, pero también estabas con tu mamá y te llevabas perfecto, porque yo ahí después viví la manera en que te llevabas con tu mamá y era maravillosa, ¿no? Sí. O sea, mi mamá obviamente estaba enojada, ¿no? Estaba enojada y en ese entonces siento como que no había tantas herramientas como ahora, ¿no? O sea, como que siento que los papás ahora ya pueden como tener más herramientas para ser un poquito más conscientes con respecto a la educación de los niños cuando se divorcian, ¿no? Pero siento que antes no había tanto eso. Entonces, obviamente, mi mamá estaba enojada y pues sí, sí me decía, ay, es que tu papá esto no te qué, o ¿y con qué más? Y, ¿no? Entonces, para mí era un poco estresante la situación. ¿Ellos se llevaban? Cuando tú, cuando se separaron y tú veías a tu papá, o era la plática normal del divorciado que tiene que hablarse por cuestiones de dinero y de educación. Exactamente. Sí, más bien así. Esas cosas. Era así. Y así creciste, así te la llevaste. Así me la llevaste. Tu papá se vuelve a casar. Mi papá se volvió a casar. La relación con tus nuevos, bueno, tus medios hermanos, ¿cómo era de Chavilla? No, pues padre. O sea, digo, tengo tres hermanos. Entonces, para mí era así como disfrutarlos, ¿no? Cuando estaban chiquitos. Digo, yo la hermana mayor. Y siempre les he tenido mucho cariño a mis hermanos. Nos llevamos muy bien. Yo me llevo bien con mis hermanos. Ve cómo me pongo con lo que me está contando Irán. Irán, no te preocupes, yo viví lo mismo. Sí, me entiendes. Tú me entiendes. Yo te entiendo. Cuando a mi papá le aventaba un mundo, ¿me te parece esos mundos que rodaban? Que las rociras que daban vueltas. Se lo patió mi mamá. Es en serio. ¿Es en serio? Y yo lloraba ahí, puta Dios, ya no. Les daba cuatro o cinco veces. ¿Qué es esto? Me daba un miedo. Por eso dije que se larguen. Pero se quitó tu mamá, ¿no? Supongo. Y me sigo llorando por eso. No, es en serio. No sé qué pasa, su cabrón. Tráiganle un parche de Catalina Acryl para que ya no le... No, no, no. Algo se metió al ojo. Pero sí es cierto lo que dije. Lo del mundo sí fue cierto. Y lo que está contando no está padre. Entonces, tú empiezas a... Bueno, te llevas bien con tus hermanas. Empiezas a crecer. ¿Y qué te gustaba hacer? Platícame un poquito cuando ya tienes cuatro, cinco, seis, siete, ocho años. ¿Qué querías hacer? O sea, juegas, eras mamillera. ¿Te gustaba jugar con tus amigas? Sí, claro. Me encantaba. Tenía unas vecinitas y me encantaba jugar a la casita y eso. Entonces, sacaba los muebles de la casa al patio. Y yo, según yo, que hacía mi casa en el patio, ¿no? Entonces, mi mamá siempre estaba así como con los pelos. Porque, ¿por qué me sacan los muebles? ¿Cómo le hacían? No sé, pero los muebles estaban afuera. Eras un desastre. Eras la clásica hija que el dolor de cabeza de la mamá. Pues... En ciertas cosas. Sí, en ciertas cosas, sí. Y luego teníamos una tiendita. Entonces, en ese entonces, como que todavía no estaba tan peligrosa la cosa. Entonces, salíamos así y poníamos nuestro tinglado. Cuando podías jugar en la calle. En la calle. Los hombres jugábamos cascaritas de fútbol. Les decíamos, eran dos mochilas. Siempre lo he dicho en la calle. Y decía, coche, coche. Y se paraba el partido para que pasara el coche. Ahorita tú jugabas coche. Qué maravilla. Cuando volteaste, chingan la portería. Las mochilas te las roban. Sí, pues sí. Entonces, ya no se puede jugar. Ya no. No. Ahora, empieza a crecer. ¿Y qué momento te empieza a latir el rollo de la televisión? ¿Ya veías televisión desde chavita? Sí, sí. Y además, yo desde chiquitita, me paraba así en donde fueran las mesas, escritorios, todo, y hacía show. ¿Cantaba? Ajá. Sí, sí, sí. Desde chiquita. Ajá. Entonces, este, cuando, como a los seis años, fue que vi un anuncio en, en, en este programa de Siempre en Domingo. ¿Aún hay más? Siempre en Domingo. Y entonces Raúl Velasco dijo, oigan, es que va a haber nuevo elenco para chiquilladas, este, si quieren ir al casting, la dirección va a ser tal. Ajá. Y me acuerdo que yo la apunté y entonces se lo llevé a mi mamá y le dije, mamá, yo quiero ir al casting de esto. ¿Y te llevó? Y me llevó. Y me llevó. Y sabes qué, era así toda una fila. ¿En Televisa San Ángel? No, no, Sevilla. Ah, ahí hacíamos el calabozo. Ándale, ahí. Ahí me acuerdo que me llevo. Sí, la Narvarte, Televisa, Sevilla. Ajá, ahí. Y era toda una fila de toda la manzana, me acuerdo, eran muchos niños. Y ahí estuvimos horas, 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 horas. Y luego llegó un cuate de una agencia de modelos y le dijo a mi mamá que me llevara a la agencia de modelos. Entonces, pues ya, se quedó la tarjetita mi mamá. Yo entré al casting, entrábamos como por grupos. Entonces entrábamos como por grupos y nadie me peló, bye. Me puse a llorar y ya mi mamá me dijo, yo te llevo a la agencia. Y ya me llevó a la agencia. ¿Por qué te pusiste a llorar? Pues porque yo quería que si me hicieran caso, me quería quedar en el programa. ¿Y qué te dijeron en tu primera cita y con ese casting de Sevilla? Nada. Ah, o sea, es que pasábamos por el grupo. Ah, clásico, ¿de ahí te hablamos? Ajá, o sea, sí, el siguiente grupo. Y ya pasabas y ponían como una coreografía, baile. Y cántate un pedacito, tú un pedacito, tú un pedacito. Gracias, bye. Así. O sea. ¿Y luego qué pasó? Y luego. Porque dices que tu mamá se quedó, ay, mejor. Y dices que le dieron una tarjeta a tu mamá. Ajá, de una agencia de modelos para hacer comerciales. Y habló tu mamá. Y me llevó mi mamá y de ahí me volví la niña comercial. Hacía comercial tras comercial. Empezaste haciendo comerciales. Yo empecé haciendo comerciales. A ver, Irán Castillo es una bella dama hoy día, a sus 47 años, pero era una cosa espectacular de chavita, que fue creciendo y era una mujer divina, como lo es ahora, pero a lo que me refiero cuando empezaba a crecer y todo este rollo era, me lo estás diciendo tú ahorita, la niña comerciales. La niña comerciales. ¿Y en qué momento empiezas, brincas a lo que es la televisión o cómo? ¿Tú querías salir a la televisión? Yo quería hacer cine. Yo me acuerdo que yo quería hacer cine. Ah, ¿por qué en esa época querías hacer cine? Te lo juro. Pero no estaba de moda el cine. ¿Tú querías hacer novela, mundo de juguetes, esas cosas? No, yo quería hacer cine porque yo vi de chiquita una película que se llama El Imperio del Sol, que era de Spielberg con Christian Bale y él salía de chiquito y no era de niños. ¿Por qué la vi? No me preguntes, pero yo vi esa película y entonces yo de ahí dije, yo quiero ser actriz como ese niño, quiero hacer cine. Me acuerdo perfecto. Pero lo que pasó fue que hice un comercial, me acuerdo de Kentucky, con Chema. Con Chema. Con Chema Torre. El de los pollos, pollos Kentucky, el del general Sanders. Ajá. Coronel, ¿no? ¿Qué hora, Samba? ¿Qué, qué, 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 F, C o bueno? Eso. Y entonces, en ese comercial, Mari, la mamá de Chemita, Mari Torre y mi mamá se hicieron amigas y Mari fue la que le dijo, oye, lleva a Irán a un casting a Televisa para que estudien ahí los niños y actuación y demás. ¿Como el Ceita infantil? Como el Ceita, que era un taller de arte de Marta Zabaleta. Uy, Martita, mi hermana. ¿No te traje con ella después, ya mucho tiempo después? ¿Te acuerdas? Estaba con Los Cachunes, estaba con Timbiriche, estaba con todo lo que hacía Luis de Llano. Todo lo que hacía. ¿No pasaste en el Sea Normal? No, Sea Normal nunca. ¿Nunca pasaste por ahí? Nunca pasé por ahí. Y mira que eres gran actriz, ¿eh? No, nunca pasé por ahí. Estuve en ese taller de arte y luego estuve en otro taller de arte de Pedro Damián, que nos puso a Ludwika, a Jorge, a Gael, a Diego, a Osvaldo, este, otros chicos que se llaman Eugenio, Flor Eduarda. Éramos un grupo pequeño, pero nos tenía en un taller. ¿Estás hablando de Ziller o este cuate? ¿El güerillo? ¿Eugenio? Eugenio. ¿No es Ziller el güerito? No. Bueno, a ver, X, X. Y luego. Y ya, pero nada más he estado en esos talleres. O sea, todo ha sido trabajar, trabajar, trabajar. Por eso, ¿cuál es la primera novela que te llaman? Ah, la primera novela se llamó Ángeles Blancos. ¿Con? Con Rogelio Guerra y Jaqueline Andere. Ellos eran los protagonistas. Y yo hacía un personaje, o sea, no tan importante, pero sí importante. Pero fue el primero. Pero fue el primero. Y ahí ya, Ida Castillo era, te sentías el rey Pelé, ¿estabas feliz? Estaba feliz, pero estaba muy divertida. O sea, estaba, es que era un personaje que le decían la biela. ¿La biela? Sí, la biela. ¿Por qué la biela? Porque estaba en los semáforos con su tío y limpiaba vidrios de los coches. ¿Con globos en las pompadas? ¿Con globos en las glóbulas? ¿Con globos? Yo los saludo a todos, me cago de la risa. Me piden fotos y me dicen, déjame tronarte el globo. ¿Y lo gozas? No, pero me llevo a toda la madre con ellos. No, a mí me quieren porque soy buena onda con ellos. Oye, pero espérame. Y estás hablando de, cuando hiciste con Rogelio Guerra esta novela, ¿cuántos años tenías ahí? Tenía 11 años. Y de ahí a nuestros días, no has parado. No he parado, pero ¿sabes qué? Me acuerdo que salía un niño ahí también, que sí, era uno de los protagonistas. ¿Sabes qué niño era? Era Daniel Aviv. El que se tiene los rollos ahora. Yo lo entrevisté, me queda toda madre. Ay, a mí también, yo lo quiero mucho. Pero él estaba chiquitito. O sea, en esa novela él estaba... Sí, era como, era insegurón. Yo platicé con él en una entrevista. Yo lo entrevisté ya para este, ¿verdad? Y este... Y me cae muy bien. Pero entonces, él estaba ahí, pero no te gustaba ni nada. No, estaba chiquitito. Pero a los 12 años te empiezan a gustar los chavitos, 12. No, pero este era un bebé. O sea, chiquitito. Bueno, entonces te empiezas a crecer. ¿Cuál es la novela así que recuerdas de tu adolescencia, que te llamó la atención mucho y la que fue un madrazo y que tú sentías... Novela. Cómoda. Que sentí que era un trancazón. Y que tú estabas cómoda. Que yo estaba cómoda. Pues yo creo que Preciosa, la del circo. Ah, me acuerdo perfectamente. Pero ese ya tenías ¿cuántos años? Bueno, no, ella tenía 20. Ya estaba más grandecita. Pero de adolescente... Pues es que de adolescente solo hice Agujetas. Bueno, empezaste a caminar haciendo tus novelas, ta, ta, ta. Agujetas fue mi primer protagónico en tele. Agujetas de color de rosa. ¿Y ya tenías ya, qué, 14? Ahí ya tenía 14, 15. 14, 15 años. Ajá. Y ahí ya empiezas a tener noviara. ¿Fuiste noviara de chavita? Pues sí. No, no tanto. O sea, ahí tuve, por ejemplo... Pues Chemita fue mi novio en esa de Agujetas de color de rosa. ¡Ah, el buen Chema! El buen Chema. ¡Qué pasos, ese cabrón! Y después ya fue quedándome con Alejandro. ¿Cuánto tiempo duraste con Chema? Con Chemita, pues la novela, ¿cuánto fue? ¿Cuánto duró la novela? Dos años. Pues duré como un año, yo creo. Y luego cortaste con él. ¿Y dónde conoces a Alejandro Ibarra? En la misma novela. Pues es que entraron y... ¿No ves que duró como años esa novela? Y ahí te haces novia de Alejandro. Sí. ¿Qué es donde... ¿Puede ser donde yo te conocí? Pues sí. ¿Es cuando grabaste el disco de... ¿Yo por él? Se llamaba la canción así, ¿no? Yo por él. Pues fue un poco después, porque eso lo hice después. No. Sí. Sí. Entonces, ¿yo dónde te conocí? Pues es que yo he de haber ido a tu programa despuesito de eso. Ah, al calabozo. Al calabozo. La cosa es que... A ver, voy a meter un tema que es muy chistoso, porque las cosas... Ahí yo conozco a Irán. Y yo la veía y decía, es que es una perdiosa, cabrón. No, no, no. Yo vivía enamorado. Tengo que decirlo, abierta. Perdón por tu esposo y por mi mujer. Pero las cosas como son. Y aparte no existían ellos. Y a mí me gustaba, pero nunca... No me pelaba. Es decir, que luego tuvo un novio y luego tuvo Alejandro Ibarra, con otro tripazo que le mandaba saludos. Y luego cortaste, luego tuviste por ahí un novio. Y luego hubo un paisaje, lo tengo que contar una anécdota muy chistosa. Que un día llego yo a su casa y me dice su mamá, Está deprimidísimo ahí arriba. Vi algo burro. Me llamaba muy bien su mamá. Y entonces está en un mar de lágrimas. De lágrimas. Por Alejandro Ibarra, ¿no? ¿O por quién era? ¿Era Alejandro Ibarra? Pues yo porque quería evadir el hombre, pero bueno. Si tú ya lo dijiste. Luego dicen que yo fue mi culpa. Alejandro Ibarra no pasa nada. Ibarra, a ver. ¿Cómo le dicen? Que me caiga toda madre ese güey. Y ven y bueno, ese día. La cosa es que esos novios de chavillos que cortan y esta mujer preciosa en un drama. Le digo, a ver, a ver, a ver, ¿qué te está pasando? Levántate. Estoy llorada. Vamos a sacar una foto. Vamos a enterrarlo. Vamos a enterrarlo. No era brujería, sino ya que saliera de tu vida. Mira, nos metemos a su, salimos de su jardincito y hacemos, excavamos ahí y metimos la foto de Ibarra. Ibarra no fue brujería. Eso no lo sabía, pero fue un buen lado. Para que ya se saliera de la mente de Irán. Y por fin, creo que lo logramos. Y me decías, ¿ya, no? ¿Ya? ¿O cómo? ¿Ya? ¿Ya? ¿O sí está bien? ¿O qué hacemos? Ya, ya, ya. Quédense. Porque parece que más bien la entrevista es a mí. No, no, no. Es que pera. Es que esto no lo puedo dejar afuera, estas anécdotas. Entonces, yo ya vi como el camino un poquito más libre, ¿no? Para tener la onda. Y yo le tiraba la onda, pero era muy chiquita. Yo le saco 13 años, ¿no? Y decía, en aquel entonces se nota más cuando es más chavita. Y yo le empezaba a tirar la onda, la invitaba. Y por ahí salió con una, dos, tres veces. O iba a su casa. O fuimos a lo de tu mamá. Ahí por Liverpool, ta, ta, ta. ¿Y qué creen? Yo tenía un Jetta blanco. ¿Lo recuerdas? Sí. Me debes billete, ¿eh? Entonces, yo grababa el calabozo. Grabamos uno en la tarde porque venía un puente, algo así. Y me la encuentro. Le digo, espérame, agravo y nos va. Te invito a comer o algo así. Nada, no sé qué. Le dije. Me dice, va, va, va. Le dije, bueno, pues, ¿qué hago una hora y media ahí? Qué huevo aburrido. No. Le dije, llévate mi coche. Porque yo entraba por la puerta de tres atrás. Y le digo, llévate mi coche y regresa en una hora y media. Vete a Perisur, donde quieras. Se lleva mi coche. Y, de repente, yo acabé el calabozo dos horas. No llegaba. No llegaba. Algo me cayó. Me echaste, me hiciste brujería, ¿vale? En el ojo. De repente, yo en la calle de teléfono, ¿dónde está? Mirá. No sé si ya había celulares. No me acuerdo. Pero yo no llegaba, no llegaba. De repente veo. Oigo que llega un coche blanco por allá. Así. Le dio un madarazo a mi coche. A mi nieta nueve, es blanco. Yo lo vi y dije, me encabrono a Pacho. Su cara de cínica. Dije, no. Pero me gustaba tanto. Y dije, no te preocupes, no pasa nada. Se arregla, se arregla. O sea, pero yo por dentro, ve cómo me pongo. Se acuerde y llora. Yo quería llorar por lo que hizo. Pero a ver, lo que yo no entendí nunca, Mirá, ni te lo pregunto ahorita, saliéndome un poquito del tema de la entrevista. ¿Contra qué chocaste? Estaba una vía del tren ahí, ¿no? Cerca de Televisa. San Ángel. Sí, pues es que está en la vía del tren, atrás de Televisa. Y había una peluquería que se llama El Rizo de Oro o algo así. Y diste la vuelta y pegaste con el avanque. ¿Qué hiciste? La verdad no sé. ¿Y te dio pena? Era muy mala manejando. Pues sí, sí me dio pena. ¿Y cuando me viste? O sea, tampoco era de que fuera así. No éramos tan amigos ni nada y pues sí me dio pena. No, no, le estaba yo tirando la onda, medio conquistándola. Y llega con un madrazo en mi coche. Puta, así dije, qué poca madre, ¿no? Pero dije, no pasa nada. Ya no me acuerdo qué pasó. Y luego nos seguimos viendo. Y luego me mandó al caral. Y me pelaba. Es que no me pelaba. Seguía enamorada de Alejandro, la neta. Pasa el tiempo. ¿Y qué pasa contigo? Porque empiezas a hacer ya muchas novelas. Empiezas a hacer el disco. Es un éxito ese primer sencillo que sacaste. Y yo de tu trabajar en Melody. ¿Te acuerdas? Ah, sí. ¿Qué te gustaba más? ¿El hacer de televisión o lo del disco? A ver, es que lo del disco, o sea, me gustaba, pero no tanto. Porque no te creas que me encantaba el pop. ¿Quién te gusta? Entonces, ¿quién te convence? No, yo quería como cantar otro tipo de música en ese entonces. Entonces, estaba chistoso porque estaba yo súper popera, pero no te creas que me encantaba. ¿Y qué querías cantar? Yo quería cantar algo así como más alternativo, más rockero. ¿En esa época? Sí. Entonces, estaba simpático. Sí, sí lo disfrutaba y todo, pero como que en mi corazoncito decía yo, es que me gustaría cantar otra cosa, ¿no? Entonces, sí, o sea, estuvo muy chistoso porque, la verdad, tuve mucho éxito en esa época. Y aparte, Melody, pues, 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 en aparte, ahí con Rubí, que estaba ahí Karen Indy, hiciste el disco y fue un abrazo. Pero yo estuve con Sony. Melody fue cuando estuve en un grupo. ¿En cuál? En Mosquitas Muertas, que eso también fue que tenía como 14, 15 años. No, te pusiste un suéter, ¿no? ¿Mosquitas Muertas? ¿Así se llamaba el grupo? Así se llamaba. Era de Julissa. Ah, entonces la canción esta, yo por ti no era de... No, yo por él sí. Ese sí fue con Sony. Ese fue mi primer disco como solista. Pero fue un madrazo. Con Sony, fue un trancazo, sí. La verdad, sí. Y cuando ves ese trancazo, ese éxito, dime una cosa, tampoco te seguía llamando la atención, ¿no te empezó a comer el rollo de la fama y el éxito de todo ese rollo? Pues no. Porque sí, yo me acuerdo, yo te presenté en Vox FM, cuando yo era director, te presenté en una plaza de Toro de México para que cantaras esa canción. Sí. ¿Lo recuerdas o no? En uno de los festivales de Vox. Ok. Cantaste. ¿Tienes mala memoria o qué? ¿O estás dormida todavía? No, no. Es que fui a muchos festivales, por eso como que no tengo ahorita... Pero yo fui, yo era el director de la estación. Ah. El que sí tenía personalidad, ¿no? Bueno, pues, ahí, ¿cómo era la relación con tu madre? ¿Te apoyaba mucho lo que estabas haciendo? ¿Tu papá qué decía? Platícame un poco. Fíjate que mi papá, mi papá siempre me apoyó. O sea, siempre me preguntaba que si estaba contenta, que si estaba feliz, pues que adelante. O sea, mi papá como que no tuvo ningún problema. Y mi mamá también. O sea, mi mamá, desde chiquitita te digo que le pedí que me llevara al casting y siempre me apoyó y me llevaba. Entonces, gracias a Dios, yo siempre he tenido el apoyo de mis papás para lo que hago. ¿Era celoso tu papá? No, mi papá no. No, nunca ha sido celoso. Bueno, no que yo lo note, ¿no? Hoy día, ¿cómo te llevas con él? Me llevo muy bien con mi papá. O sea, de hecho, mi papá, cuando he tenido algunas relaciones que él ve que no son favorables para mí, la verdad es súper respetuoso. Pero ya cuando ve que ya no está bien la cosa, sí me jala y me dice, oye hija, pero habla conmigo, ¿no? Sí, sí, estoy observando, creo que por ahí no está padre, pero también quiso por Yeset, ¿no? Sí, así es, pero súper. Mi papá siempre ha sido muy respetuoso con eso. Ahora, ¿seguiste haciendo novelas, Idan, hasta que empezaste a hacer cine también? Ajá. Y, básicamente, adelantándome y luego me regreso tantito, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita que vamos a promocionar aquí? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste una película, una serie? ¿Qué estás haciendo? Bueno, o sea, sí, he hecho algunas cosas ahorita, pero... Sí, pero vas a que muy puntualmente lo de ahorita. Muy puntualmente lo que me gustaría hablar es algo que vamos a hacer. O sea, bueno, ya empezamos a hacer, pero que vamos a estrenar, ¿no? Y es la obra de School of Rock. Ah, ok, ok. School of Rock, ¿sí viste la película? Sí, esa sí, ahí. Es basada en la película de Mike White. Es la música... Bueno, de esta película se hizo una obra de teatro, musical, que la música es de Andrew Lloyd Webber. Entonces, pues esta obra, digamos que la van a traer aquí a México. ¿Qué la va a producir aquí? Claudia Rangel, que aquí está la productora. Claudia Rangel. Oye, ¿no hay ahí un extra, un cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Es que yo no sé mucho de teatro. Para mí tiene... No, los que son ensamble. No hay un espacio para uno. Ensamble, el burro. Y entonces estuvo muy bonito porque se convocó el casting para que los niños mandaran su casting virtual. Y ahorita pues ya están 35 niños súper talentosos en un bootcamp, preparándose, tocan, cantan para que ya el 27 de abril en el Teatro San Jerónimo vayan a vernos. Ah, ok. Vamos a estrenar la obra. ¿Quién sale como quien es parte del eco que se conozca? Mira, Jack Black es el que hizo la película. Ese personaje lo va a hacer Diego Derice. Ah, maravilloso. Ajá, Diego Derice. Va a estar también José Carlos Illañez que también hace mucho teatro y es muy buen actor y un gran elenco, Los Niños. Y vamos a estar, te digo, del 27 de abril al 18 de mayo en el Teatro San Jerónimo y ya los boletos ya están en Ticketmaster. O sea, ya los pueden comprar porque nada más vamos a estar ahorita... A ver, vuelve a repetir, 28 de abril... 27 de abril. 27 de abril a mayo 18, dijiste. 18. En el Teatro San Jerónimo que está ahí por la Unidad de Independencia. Sí. Por donde está la bandera de San Jerónimo. Al ladito, ahí está. Ajá. Que dice ahorita, pues se pasa, dice Pinocho o algo así, ¿no? Ok. Para que veas muy puntualmente. Ok. Y hay que ir a verla, ¿no? Entonces, ¿por qué ir a verla? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Por qué ir a verla? Mira, es una obra... Está muy pegada la realidad a lo que es la película. Sí, sí, sí está pegada, pero cambian cosas. O sea, por ejemplo, mi personaje que es la Miss Mullins, que aquí va a ser Miss Rosie, en la película no canta, por ejemplo, en la obra de teatro sí. O sea, hay algunas diferencias. Hay canciones que va a haber que en la película no. Pero bueno, es un personaje, Dewey, el protagonista, que es un rockero de corazón que entra a una escuela a suplir a un maestro, o sea, hace pasar por el suplente, y entonces empieza a ayudar a los niños a través de la música y a través del rock. Y después, pues, tiene una moraleja muy importante para los papás en la obra del teatro. Es familiar, es familiar y está, la verdad, muy bonita. O sea, hay dos personas que están muy lindos. Entonces, yo sí se las recomiendo. Pues hay que ir a verlas, que ya escucharon ahorita ustedes, dónde va a estar el Teatro San Jerónimo en abril y hasta mayo 18. A ti, Irán, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Bueno, obviamente las tres cosas te gustan, pero debe salir una. ¿Qué te gusta más? ¿El teatro, el cine o la televisión? Este, ok. No, la verdad, lo que más me gusta es el, no, es el teatro musical. ¿Ah, sí? Sí. Sí, porque es que ahí hago las tres cosas. Ahí canto, ahí bailo y ahí actúo. Pero, por ejemplo, si no fuera musical, también dirías el teatro. Yo creo que el teatro es, como que reafirma al actor, lo pone todavía en primer lugar, ¿no? El actor de teatro es el rey, de ahí vas al cine. A mí se me hace la base de todo. El teatro. El teatro es la base de todo. Yo siempre he dicho que el teatro es, y me lo decía un director de televisión, Garcini, porque yo hice radio, yo fui muchos años radio, con el Negro González y Álvarez, imagínate, la escuelita que traía, Martín Delgado, Marta de Baila, Charo Fernández, pero el Negro González y Álvarez no era director. Hice con él varios años. De radio, luego me quedé yo ahí, luego hice un programa con Esteban Arce, luego fui director de la sesión de radio. Pero también he hecho algunas cosas de teatro leve, ahí con Miembros al Aire, con el Negro Araiza, con Mauricio Castillo, tal, tal. Y yo me decía Garcini, hay musculos que no le creo Garcini, pero esa, esa sí, porque decía yo, decía él que el teatro es muy parecido al radio. No sé si opinas lo mismo. Yo creo que sí. De hecho, yo iba a hacer un programa de radio que se llamaba Teatro para Ciegos. Órale. El teatro, el programa de radio que se llamaba Teatro para Ciegos. Está padrísimo. Y ese nombre me lo dio él. Yo creo que es muy parecido. Tiene muchas cosas parecidas. No sé si piensas igual que yo. Te van a través de, el radio te están escuchando a través de una bocina, ¿correcto? Pero la imaginación hacia donde te lleva el radio te puede llevar a volar o te puede llevar en el piano, te puede llevar muchas cosas con el que está hablando, con la música, con muchas cosas. Y el teatro también, el tener al público aquí y todo ese rollo, es una cosa maravillosa. La televisión es muy fría, por ejemplo. Sí. Entonces, este... Y pierde su espontaneidad, ¿no? Exactamente. Pero entonces tú te quedas con el teatro. Yo me quedo con el cine. ¿Cómo andamos? Bueno, a mí me gusta hacer de todo, ¿no? Pero si me preguntas qué es lo que me gusta más, pues sí, la verdad, el teatro. ¿Y cine? ¿Has hecho cine? Me encanta el cine también. ¿Has hecho muchas películas en cine? No, muchas. ¿Pero cuál es la que más te ha llamado la atención? ¿La que más... ¿Te has sentido a gusto? Pues de las que más me gustaron fue El tigre de Santa Julia, que otra me gusta mucho, 31 días. De las últimas que hice, Solteras. Esa también está muy simpática. ¿Y luego viste series? Y luego series también. ¿Cuáles de las que has hecho? A ver, platicamos para que la gente la pueda volver a ver. ¿Qué series te ha gustado? ¿Qué has hecho? ¿Qué series? Pues mira, la verdad, de las que más me ha gustado hacer fue la de Juan Gabriel. Pero ahí porque, o sea, siento que como actriz sí hice algo que me dio muchísima satisfacción personal. O sea, hice un personaje que era una amiga muy querida de la mamá de Juan Gabriel. Y empecé de 30 años y acabé de 80. ¿Acabé? Ajá. Entonces, padrísimo. O sea, hacer esa transformación de 30 años a 80, o sea, y verme ya así viejita y eso, no, para mí fue... Maravilloso. Increíble, increíble. Oye, también yo me acuerdo, ¿dónde te acabo de ver en una serie de...? ¿Fue la del Chapo o la que hiciste? Yo también estuve ahí en la del Chapo, sí. Hice el personaje de Kate. Pero fue la del Chapo, así que se llama, el Chapo. El Chapo. Que para mí es la más parecida a la realidad. Porque yo que viví mucho tiempo ahí en el rollo de Los Pinos por una novia que tuve, hija de un presidente y varios exenios que estuve yo ahí. No lo presumo porque tampoco se trata de presumir porque... Pero en ese momento de chavo, pues ahí estuve, metido, ¿no? Tres exenios y vi las cosas que yo vi. ¡Órale! Y conocí... Luego lo vamos a entrevistar. Tuve la oportunidad de conocer a, por ejemplo, la serie de Colosio. No me gusta. Me gusta la de 1994, que es parecidísima la realidad. Esa es la serie que hay que ver de lo del caso Colosio. Yo tuve la oportunidad de conocer al licenciado Colosio, saludarlo, abrazarlo, reírme con él. En aquella época, y vi muchos personajes que pasaron por ahí. Pero esto que estás hablando de la del chapo, es muy parecida. Es cuando, luego que tuve la oportunidad de conocer a algunos personajes de gobernación y que vi imágenes de cómo son las celdas del antiplano, es exactamente igual de lo que veías ahí. Es así como se ve, idéntico. Está muy bien contada. Y esa parte que hiciste tú, que hasta te pone nervioso, ¿no? Cuando vas a... Cuando recibes la llamada y te habla el cuate este que estaba enamorada o quería acercarse a ti el señor, ¿no? Sí, sí, sí. Y hiciste un... La neta, fue algo... Creo que nunca habías hecho un personaje de esos. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. Y ¿sabes qué? La hicimos en Colombia. En Colombia. ¿Por qué? Pues no sé, por ahí se... Es un camerino, ¿no? Ah, ya sea la parte de afuera. La serie se filmó allá, en Colombia. Entonces tuve la oportunidad de ir a Colombia a hacerla. Y te... Sí, y me gustó mucho. La verdad es que sí, estuvo muy interesante. El que hace el personaje de Chapo es... Marco de la O. Buen atorno. Muy bueno. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Es que aparte se parece, ¿no? O sea, bueno, era... Sí, lo hizo muy bien. Y la personalidad son... Bueno, yo nunca la conocía al señor, pero yo creo que sí, sí tiene esa personalidad. La verdad era... Impactaba, ¿no? Sí. La persona... La actuación de este cuate. Muy bien hecha. Muy bien lograda. Me pareció muy buen trabajo. Y había muy buenos actores. Oye, a ver. Hay algo que tengo que tocar, porque no lo puedo dejar a un lado. Ya casi vamos a terminar. Si ahorita estamos durmiendo ahí. Enches, un café, una cuba, un vino, ¿qué quiero? A ver. Y, recita, dime una cosa. Te veo con todo el respeto y cuidado de mi pregunta para no... Porque a veces es difícil contestar eso. Ya lo has dicho. Pero tú pasaste por un trago amargo en tu vida, ¿no? Que fue un secuestro, una cosa muy fuerte que viviste. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? ¿Qué año? ¿Recuerda? Este... ¿Qué habrá sido hace ya... Híjole, ¿cuántos años tenía mi nena? Tenía cuatro, me parece, ¿no? Tenía cuatro, ¿verdad? Pues, ¿qué habrá sido en el 2015? Por ahí, ¿no? Por ahí. ¿Cómo? Tampoco meternos, te digo que... Me choca el chisme, pero lo tengo que tocar. El aspecto de cómo fue, qué iba a ser. ¿Tú vienes del teatro, en el cine? Es que había ido yo a ver una obra, justo a La Condesa, y venía yo de regreso. Sorita. Pero sí, tú siempre has estado sola. En la noche. Y sencilla, porque siempre eras... Pues, es que... Desde que te conozco yo, en tu cochecito, ahí dándole, ¿no? Sí. Y que te has ganado tu landa a base de trabajo, sin robar a nadie, y creo que lo has hecho bien, y tampoco eres millonaria, ni yo. Entonces, ¿ibas en tu coche? Iba yo en... Sí, en mi cochecito, de regreso a mi casa. Perdón, pues yo llegué a ir por desierto, ¿no? Por desierto, ajá. Entonces, iba subiendo por desierto de los leones. ¿Qué hora era? Eran... Pues, yo creo que como las once, once y media de la noche. ¿Ibas tú sola? Iba yo sola. Ajá. Iba de regreso a mi casa. Había ido a ver una obra de teatro. Y entonces, pues, de repente sentí que me chocaron. ¿Pero tú no veías por los espejos de que se viste en teatro a nadie y te venía siguiendo? ¿O no te fijas en eso? ¿Te valía más? Yo venía cantando y... ¿No? Pones música y... Yo por él. No, pero sí, venía yo cantando y música, no sé. Y de repente... ¿Y fue en desierto? Fue en desierto. Y sentí que me chocaron por atrás, así. Es que es el clásico, el... ¿Cómo se llama? El bodus operandi que hace del tope te choca para que te pares y te bajes. Exactamente. Entonces, me chocaron por atrás y yo, chin, man. No, pues, a ver, vamos a bajarnos. Y ya, me bajé y todavía me bajé. Y yo, ¿qué pasó? Y todavía ellos... ¿Y cuántos eran? Cuatro. ¿Hombre? Era una mujer y tres hombres. ¿Y cuando te bajas, qué te dicen? Nada, como que también asustados de que habían chocado. Y yo, no, pues, ¿qué pasó? Y vi el golpe y todo. Le digo, no, pues, déjame verlo, hablarle al seguro. Y ellos, no, pues, sí, que no sé qué. Y en una de esas que me volteé para hacer esto, pues, ya sentí así la pistola. Entonces, ya me dijeron, no, pues, súbete a tu carro, súbete. Y ya, como que capté, dije, chin, man. Entonces, pues, ya me subieron a la parte de atrás. ¿Y tú sentiste que el corazón te empezó a temblar a Disney? Sí, claro. Sí, te dio terror. Sí, claro. Pues, que siempre un asalto. Yo pensé que era un asalto. Es que tú conociéndote que eres muy, muy cool. Dije, a lo mejor, sí, dijiste, estos hijos de la chingada. Digo, ahorita me van a pedir una nada y se van a ir. Entonces... Ajá. Yo pensé que era un asalto eso. Entonces, pues, dije, me van a subir al carro, me van a quitar mis cosas y ya después me dejan ir, ¿no? Yo pensé eso. Entonces, me traían como así hacia abajo, o sea, como la cabeza hacia abajo. ¿En tu camioneta? Ajá. ¿Atrás? Atrás. ¿Cuántos se subieron a tu coche? ¿El que iba manejando? Tres. Tres. Y el otro se fue manejando el otro carro. Ajá. Y, este... Y, pues, ya, ya íbamos y me empezaron a preguntar que cómo me llamaba. Entonces, yo dije, pues, no les voy a decir que irán a Castillo. ¿Verdad? Porque si no, pues, luego piensan que como eres artista, que ganas un dineral. Y de Televisa. Ajá. Dije, pues, me van a pedir un buen dinero. Pero, si sabes, ahora, paréntesis para hacerlo más suave. Ahorita, antes te asaltaba y dices, Televisa, pudo, ven acá, cabrón, sacan millones, vamos al bancajero, no sé qué. Ahorita dicen que eres de Televisa, que hasta te invitan a comer, güey. Porque tú sabes que no hay un pinche varo. Pobre, ¿no? Pobre Televisa. ¿Será de los corridos? Como el Burro Van Ranghi. No, hombre, puta, hay que invitarlo a comer. Entonces, pero a ver, ¿tú no crees que iban por ti o fue, se dio, pasó ahí, te vieron en un semáforo? Es que ellos, no, 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 ellos operaban así. Ellos veían mujer sola en carro y empezaban a seguirla. No sé desde cuándo me estaban siguiendo, pero me vieron mujer sola en un coche y empezaron a seguir, pero no sabía ni quién era. Entonces, me dijeron, ¿cómo te llamas? María, ¿qué haces? Y yo, no, pues, soy maestra de yoga. Ah, órale, María, órale. Y tal, no sé qué. Pero, ¿lo serías? ¿Te da más? Creo que sí. La verdad es que ahorita ni me acuerdo bien qué decían, pero lo que sí me acuerdo es que les decía yo, bueno, o sea, yo les doy lo que quieran, mi camioneta, les doy dinero, pero pues ya déjenme ir. Es lo único que les repetía yo, ¿no? Ya déjenme ir, porfa. Y dije, sí, ahorita, 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 pero ya cuando vi que ya. ¿Y con rumbo hacia arriba? Ya cuando vi que era como que una medio carretera y como que no paraban y así, ya dije, no, esto ya, ya no está bien. No, no está padre. Sí. Entonces, pues, pasó un ratito y pues ya me bajaron del carro y me metieron a un... Teniendo, sin ver reloj, ¿qué calculas? Más o menos, ¿qué? Unos 15, 20 minutos, media hora, ¿qué? ¿Cuánto? Pues es que me llevaron a Chalco. Allí estaba la casa de seguridad. Entonces, sí era un ratito, sí fue como unos cuarentena. ¿Te bajan tapada los ojos? No, o sea, nunca me taparon los ojos. Nada más me decían, no, este, alces la vista porque te va a ir mal. No, alces la vista y no alces la vista. Entonces, me metieron a un cuartito y ya, pues, yo veía muchos pies ahí. Y, bueno, pues, ya después de un ratito se fueron, me dejaron ahí y después de un ratito ya llegaron otra vez. ¿Tú los podías ver? No, pues, veía los pies. No, por eso, pero si no te taparon y se salen, luego entran, tú a lo mejor los viste de reojo. Pues, o sea, yo la verdad es que al principio estaba muy espantada. Entonces, yo decía, no, o sea, si me están diciendo que no los vea porque si no me va mal, no los veo. Bueno, pues, yo abajo, abajo. Entonces, después volvieron a entrar y ya me dijeron, oye, pues, ya sabemos quién eres. Porque, pues, ya checaron mi bolsa, mi cartera, todo. Ya me dijeron, ya, vimos quién eres, y qué eres, artista, y así, ya dije, uff. Entonces, pues, así de, a ver, pues, ¿a quién le llamamos? De tu familia, ¿a quién le llamamos? ¿Y qué dijiste a tu mamá, obviamente? Pues, primero, como no quería espantar a mi mamá, porque sé que es muy nerviosa, pensé en una tía. Entonces, este, le hablé a esa tía. ¿La que yo conozco? ¿La que yo conozco? ¿La de tu mamá? No, 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 otra, otra. Entonces, le hablé y yo creo que pensó que estaba bromeando, que la estaban molestando porque me colgó. Entonces, ya fue como, pues, tu tía, ¿no? Que te quiere, tu tía. Entonces, ya, tuve que hablarle a mi mamá. Ya pusiste muy nerviosa, obviamente. Pues, sí, imagínate, pobre de mi mamá. Sí, la verdad es que mi mamá, mi mamá creo que es la que quedó más afectada de ese asunto, que hasta la fecha, creo que sigue con su sistema nervioso de repente ahí. ¿Alteradón? Alteradón. ¿Cuánto tiempo te aventaste ahí? Tres días. ¿Y la salida cómo fue? ¿Si pagaron lo que querían y se acabó? Sí, pues, o sea, hablaban, ya, primero, bueno, ya les contacté con mi mamá y de ahí ya ellos se encargaron de estar con mi mamá, con mi mamá, con mi mamá. ¿Y tú esos tres días? ¿Qué pasaba por tu mente en esos tres días? Pues, es que pasa de todo. O sea, sí, de repente pensaba, pues, si me matan, ¿no? Y pensaba en mi nena, ¿no? Como que hoy, así como que se me arrogaba así el corazón de pensarlo, ¿no? Obviamente es difícil dormir. Sí, claro, no, además de que estaba yo a las vidas de que, pues, no me hicieran algo, ¿no? ¿Nunca te tocaron, nunca te asimaron? No me hicieron nada, 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 nada. Pues, hasta eso, dentro de lo malo, buena onda, ¿no? Digo, dentro de la maldad. Pues, sí, por eso es que, o sea, yo después de eso terminé un poquito con el síndrome de Estocolmo, porque yo estaba... ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Que, sí, que te sientes muy agradecida con los agresores porque sientes que te trataron bien, o sea, dentro de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, como no me hicieron, no me pegaron, no me violaron, no me tocaron, no me hicieron nada más que amenazas, o sea, y cosas psicológicas y demás. Este, pero sobre todo era alguien que llamaba, que era uno que estaba en la cárcel, el jefe. Entonces, ese que hablaba conmigo, que era el jefe, ese era el que me... ¿El buena onda? No, ese era el que me... Hostigaba. Ajá, me violentaba, ¿no? Psicológicamente me violentaba mucho. ¿Cómo que te decía una pregunta, un comentario? Ah, pues, este, te voy a... ahorita te van a disparar, te van a volar en pedacitos, este, si no dan tu lana ya valiste madre, y cosas así. Y lo, pero los de ahí, los que estaban conmigo, la verdad, ¿no? O sea, ninguno fue agresivo conmigo, o sea, súper buena onda, así de que te, 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 te de desayunar, flaquís, y así. Entonces, y había una chica también ahí conmigo que siempre estaba ahí, me cuidaba, o sea, la verdad, me fue bien. ¿Platicabas con ella, de repente, de otras cosas, de, ay, la televisión, y tus abuelas, y esas cosas? Este, sí, creo que sí llegué a platicar con ella de otras cosas. De hecho, hasta traía la idea, imagínate, traía la idea de ayudarla, porque como que le tomé cariño de que me cuidó, entonces yo pensaba, ay, cuando saliera de aquí, pues igual y a ver si la, ¿cómo la puedo? Como que yo los quería ayudar, no sé si me explico, pero, pero yo decía, ¿cómo les ayudo a estas personas para que ya no hagan esto, para que tengan una vida mejor? O sea, quería ayudarles. Es que luego, la verdad, la necesidad es muy gruesa y, pero sí, es una maldad, ¿no? Pero no estoy justificando el hecho de lo que te pasó, porque le pueden destruir la vida a alguien. No, no, a ver, o sea, justo la psicóloga ya después, porque fue una psicóloga conmigo, porque yo no quería, este, denunciarlos, yo no quería, o porque estaban ahí, me decían, a ver, un retrato ha hablado, y yo no quería decir nada. Pero es que se persigue oficio eso, se tiene que seguir, ¿no? Pues es que ya estaban ahí, y además la psicóloga me dijo, a ver, Irán, te privaron de tu libertad, o sea, eso está mal, o sea, muchas, muchas víctimas llegan conmigo y me dicen, no, no, fueron buena onda, nada más me cortaron un dedo, o sea, no, no. Sí, no, 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 es que. No, porque no te maten, o sea. Si no está padre. No, 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 entonces, pues ni modos, es un delito, es un delito. ¿Cómo fue tu salida? Eh, pues, yo creo que hablaron con, con mi mamá, y ya se quedaron de ver en un punto para entregar el dinero, que no fue mi mamá, fue otro amigo, este, a entregar el dinero, y ya una vez que, que tuvieran el dinero, yo creo que le hablaron. ¿Se lo entregaron en la mano a la, a la, a la X persona? A la X persona, y entonces ya les avisaban con los que estaban conmigo para, ah, pues ya suéltala, ¿no? Y ya me fueron a dejar, me acuerdo, a una gasolinera. ¿De noche? Sí, a una gasolinera, no me acuerdo. Por eso, pero te dicen, bájate y no voltees, y ese tipo de cosas, y tú, dijiste, cuando pisas, dices, puta, gracias a Dios. No, pues sí, porque de hecho. ¿Pero qué haces ahí en esa gasolinera? Nada, me esperé, ahí tantito me esperé, y ya llegaron por mí, o sea, ya llegaron por mí y mi familia. Ah, yo pensé que iba a decir, llegaron, llegaron y vuelven a, me vuelven a saltar, no tiene más. Unos nuevos. ¿Qué no entiendes que me cagas? Sí, no, no, no. Siempre dicen que una terapia buena para sacar esas cosas es contarlas, Irán, hay gente que luego se las queda, y de antemano agradezco tu confianza contármelo, pero, este, sí, ¿tú crees que hay un antes y un después de esto? Sí. En tu mente, ¿sabes a la calle y te da miedo? No, fíjate que no, eh, no, 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 no. O sea, al principio sí, me acuerdo que, que recién estaba en mi casa, sí estuve como una semana más o menos así como viendo la puerta, asustada, así como, ¿no? Pero ya después, es que estuvo muy, muy, muy chistoso, porque me, me, me rescatan a mí, y pasa una semana, una semana y media, y los agarran, estos chicos. ¿Quién los agarró? ¿Por qué los agarraron? Porque ya llevaban ocho antes de mí. ¿En esos días? O sea, ya llevaban ocho secuestrados y secuestradas antes de que me secuestraran a mí. Entonces, ya, 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 como que ya andaban medio tras ellos, ¿sabes? ¿En la zona donde operan y eso? Ajá, entonces, cuando me agarran a mí, pues ya, fue como, pusieron como más atención y los agarraron, supieron dónde estaban y todo. ¿Y te hicieron ir a, te llamaron para que los vieras? ¿Fuiste? Sí. ¿Y los reconociste? Sí, sí, pues sí los reconocí. ¿Pero te carearon o traes un espejo que no se ve? Sí, era un espejo. ¿Ellos no te ven? No, ellos no me ven. ¿Y qué dices? Sí son ellos. Pues es que te pone, bueno, ellos empiezan a hablar, ¿no? Porque a lo mejor no tenía yo muy claras las caras. Las caras no. Porque no los veías casi. Pero la voz sí. Entonces, sí. ¿Y qué dices? Sí. Sí. ¿Y qué te dejó ese, para, vamos a llamarlo, es muy difícil a lo mejor contestar esto, pero a lo mejor puedes parecer hasta tonto, pero ¿qué te dejó ese secuestro para bien? ¿Para bien? Y para mal. Fíjate que, o sea, es que dentro de todo, dentro de lo incómodo y de lo intenso que puede ser vivir algo así, en mi caso, yo como que me encontré como muy conectada con, pues, con lo que yo creo, ¿no? O sea, ahora con el Dios, con el universo, con, este, como le quieras llamar, con la inteligencia divina, como cada quien le quiera llamar, ¿no? Con la energía que tú sientes. Pero yo me sentí muy conectada, o sea, me sentía como si me estuvieran sosteniendo y abrazando y cuidando. Entonces, como que eso se me quedó y siento que siempre, pase lo que pase, me están cuidando, me siento protegida, me siento, me siento bien. Entonces, y además, pues, como, como que recargué mi fe, como que recargué mi fe, porque yo me acuerdo de estar esos tres días ahí y trabajé mucho, como que meditaba mucho y los veía a ellos como muy en rosa y con muchas flores y como que tenía muchas visualizaciones de ellos como, no sé, pues, dándoles amor y eso. Y siento que eso también me ayudó mucho a mí. Y para mal, ¿qué enseñanza te deja esto? Bueno, para empezar, no me vuelvo a parar si me chocan. Me pelo, me pelo en chinga. Pero también el observar, es que tienes que estar observando para todos lados, ¿no? Sí. Muchas cosas. Pues también no ser tan confiada, es que yo sí era muy ingenua y muy confiada. Entonces, también sí aprendí como a, ok, no siempre, no siempre estate alerta, sobre todo en esta ciudad, ¿no? Bueno, mejor sí estar alerta y ver bien. Ahorita ya estoy un poquito más alerta, pero sin miedo, tampoco vivo con miedo, ¿eh? ¿Quién pasó por ti cuando me dijiste la gasolería? ¿Quién pasó por mí? Sí. Un amigo muy querido. Ah, amigo tuyo. Sí, sí, justo el que dio el dinero, ese pasó por mí. Ahora, después de este rollo, bueno, saliéndonos un poquito del tema de lo que te pasó, que digo, qué bueno que estás bien, antes que nada, y que lo has ido trabajando y seguramente, porque eres muy ligera, eres muy alivianada y aparte, lo percibes, lo, no sé, lo intuyo, viéndote y digo, no, sé que lo vas a, pobre tu mamá, que es muy preocupona, porque la conozco, desde hace mucho tiempo que no la veo. Pero bueno, luego fuiste, luego te casaste, porque tú ya tenías a tu bebé, que tenía cuatro años, ¿no? Tu hija. Tu hija, ajá. Pero luego te casaste. No, o sea, yo, yo, con el papá de mi hija nunca me casé. No, por eso. Pero luego te... Ahorita sí, ya estoy casada de corazón con mi esposo. Fíjate que yo, luego le pongo like, porque se ve que me vibra bien y no lo conozco. Sí, es lo máximo. Se me vibra muy, muy, como que hay algo chingón en él, decís, padre. Sí, padre, sí. ¿Dónde lo conociste a este galán? Pues fue un amigo en común que nos presentó, hace mucho tiempo, o sea, hace unos años, éramos amigos antes, estuvimos de amigos un buen rato. ¿A qué se dedica él? Él es abogado y pues también da terapias, o sea, está en este camino del desarrollo de conciencia. Porque pone cosas padres y tú, ¿tienes un hijo con él? Tengo un bebé, un bebé, un bebecito. ¿De cuánto? Ahorita va a cumplir dos, de hecho, el 10, o sea, ya el sábado cumple dos años. Ah, ya tiene dos años, qué hijo, no pasa el tiempo. Y estás felizmente casada. Estoy muy feliz, la verdad, o sea, todo el tiempo agradezco. Te vino a dar más paz todo esto que se sube hoy. Muchísimo, la verdad, que ahorita esté con alguien así como él, porque es un gran, gran, gran hombre. Y además, pues tengo una relación tranquila, en paz, ¿no? Y digo, ay, sí se puede, qué bonito. Pero, güey, para que más logres el destino, ¿no? De las cosas luego pasan por algo y luego otras cosas que te llegan bien y todo el rollo. Oye, ¿qué sigue para ti, mi querida Irán? ¿Qué sigue? Pues mira, estoy... Ay, no, no, ahorita no, por favor. Es Cool of Rock, sigue El Castillo de Irán, que es un canal que estoy haciendo en YouTube infantil, música infantil para niños, sketches y demás para niños. Ah, qué padre. Se llama El Castillo de Irán. ¿Y cómo se te ocurrió eso? Pues digamos que desde que mi hija estaba chiquita tenía yo ganas de hacer algo, pero no me había animado, como que no fluyó. Y ahorita con mi bebé, pues me volví a inspirar y pues ya quise hacerlo y ya me aventé. Entonces, pues lo estamos haciendo ahí en familia. ¿Y para cuándo se puede ver? Ya está, el canal de YouTube ya está. ¿En dónde está? A ver si lo buscas. En YouTube pones El Castillo de Irán y ya ahí te aparece. Pues véanlo, véanlo. Ahora, tu hija debe tener ya 11, 12 años. 12 años ya tiene. 12 años. ¿Cómo es la relación con tu hija? ¿Cómo se llama tu hija? Irka. Irka, ¿cómo es la relación con ella? Ay, mi vida, es lo máximo. No está en la edad de la punzada, que son insoportables. Mira, sí, o sea, bueno, es que yo también la entiendo, porque yo también tuve esa edad. Y no te entiendes ni tú. ¿Tú fuiste rebelde? No te entiendes ni tú solo. Sí, claro, sí fui rebelde. No te entiendes. ¿Te rentabas al alcohol? Sientes que nadie te entiende y a los 15 sí ya, ya, ya. Pero por eso, llegabas a tu casa, luego medio pede, ¿tu mamá te regañaba a tu papá? Sí, claro, sí tuve mi época. Sí, 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 de que llegaba tarde mi mamá así de, a ver, sóplame. Pero no te arrepientes, te dejan cosas padres, supos que viniste y no te arrepientes y ahí quedaron. Pues ya quedaron, sí, ya pasó, cada etapa no tiene su imagen. Ya si vayamos a la Irán ahorita de los 47, llegando ahogada a su casa, pues sí no está padre. No, ahorita ya soy súper abuelita. ¿No te echas ni un tintorro de repente? No, y además es que, o sea, no sirvo, o sea, cuando grabo en la noche soy lo peor, o sea, yo ya a las 9 yo ya estoy de, en mi cama. Sí, ya, ya no, ya soy súper abuela. Bueno, por último, dime, ¿eres feliz? Soy feliz, soy feliz, la verdad que sí. Ok, te voy a terminar, te voy a terminar con, te voy a decir palabras, lo que te venga a la mente con una palabra, me lo contestas rápidamente, así, poquitas, ¿vale? Sí. ¿Teatro? Magia. ¿Cine? Esplendor. ¿Televisión? Actuar. Secuestro. Triste. Infancia. Aventura. Adolescencia. Dolor. Esposo. Feliz. Hijo. Hija. Amor. Mamá. Gratitud. Papá. Apapacho. Televisa. Extraño. Pero te me lo acabo. México. Comunidad. Política. Desastre. Presidente. Suavízala si quiere. Actuación. Qué bonito. Ya vamos a acabar, nada más dime una, dos importantes para terminar con este rollo, dime algo, el máximo, una y la que es la más importante de todas, bueno, dos, Irán Castillo. Amor. Y la más importante de todas, el burro, el burro, pan ranking. Risas. Bueno, ella es Irán Castillo, muchas gracias, de verdad, Irán, por la confianza. Por favor, sonríe, sonríe, sonríe. Y la fuerza está acá contigo. Y ve que no te saldrán canas nunca, aquí está. Aunque me haya pegado el otro día esta Ingrid Martz. Le doy un cachetadón que, ¿dónde fue? Acá, que nunca se me va a olvidar. Ella es Irán Castillo, ya lo sabe, vayan a ver el teatro en febrero. School of Rock, 27 de abril. Abril hasta mayo. Teatro San Jerónimo. Fechas, para que veas que soy buena onda. 27 de abril. Me están viendo raro. ¿Veinti qué? 27 de abril al 18 de mayo. De mayo. En San Jerónimo, en Teatro San Jerónimo. Abajo está la bandera ahí, la una independencia. Ahí está un teatro que es bastante padre. Ticketmaster, ya están los boletos en Ticketmaster. Y si compra uno y pregunta por mi nombre, le regalan tres. Gracias, nos vemos la próxima. Vamos. Vamos. Vamos.